Aten Capital les canta las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Hola compañeras y compañeros, estamos con la compañera secretaria gremial Patricia Jure. Patricia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿nos venías a contar sobre el 3 de junio? Sí, el 3 de junio hace 8 años que movilizamos por ni una menos. Y en un sindicato integrado mayoritariamente por mujeres es una consigna muy sensible para nosotras y para nosotros. Porque la violencia que crece en todas sus formas, en las formas de los femicidios que siguen siendo uno por día, psicológica, social. Todas las formas de la violencia señalamos que vienen del propio Estado. Y cuando decimos que el responsable, el primer responsable es el Estado, estamos hablando del ajuste, de ese caldo de cultivo, que significa que las mujeres tengamos mayores condiciones de vulnerabilidad. Estamos en calle Roca 1831, de 8 de la mañana a 20 horas. Buscarnos en la web y en todas las redes como Aten Capital en Lucha. Y las trabajadoras de la educación que luchamos por nuestro salario, que estamos en condiciones tremendas en las que trabajamos, somos parte de ese ni una menos que va a salir a movilizar y que, por supuesto, Aten Capital va a estar allí en la primera línea de lucha por ni una menos. Y tenemos un sindicato en donde hemos logrado con lucha muchos derechos, pero aún no los conocemos plenamente. Y quiero aprovechar esta oportunidad para que tengamos presente que tenemos una licencia por violencia de género, que muchas veces nos hemos encontrado con casos de compañeras que al desconocerla, y al tener que salir de una situación de violencia, trasladarse de localidad, por ejemplo, han terminado renunciando a horas y a cargos, cuando no solamente tenemos una licencia, sino tenemos también la posibilidad de reubicarnos o de trasladarnos nosotras y nuestras hijas o hijos. Esto es sumamente importante, pero que se trata también de un problema de clase y no solamente un problema de género, lo explica esto que también nos atraviesa en junio, que es este triple crimen laboral, en donde una mujer trabajadora de la educación ha muerto por la desidia del Estado. Y una de las principales responsables de este triple crimen está absolutamente impune, y se llama Cristina Storioni, y es mujer. Entonces, esta reflexión la queremos poner a consideración para reforzar el planteo de clase como mujeres y como trabajadoras, y en ello, obviamente, señalamos la necesidad de que Storioni sea imputada y marchamos por justicia. Y sumamos también a otra mujer, Silvia Roletti, trabajadora de la educación. Por supuesto, que en aquel entonces había otra ministra de Educación o presidenta del Consejo, que era Cielo Cristía, otra mujer. Entonces, nos referimos a esto muy claramente, porque muchas veces quieren señalarnos un solo aspecto de nuestra lucha, en donde, bueno, podemos ser sororas todas, y la vicepresidenta no es sorora con las mujeres, la ex ministra no fue sorora con las mujeres, y hay antagonismos de clase que son irreconciliables. Si no, Mónica Jara no estaría muerta hoy. Así que convocamos a movilizarnos el 3 de junio con nuestras consignas, y le sumamos fuertemente la denuncia al Estado y la violencia, ¿no? Absolutamente, por Mónica, por Silvia, por la justicia que queremos, por Ni Una Menos, y por las responsabilidades del Estado, y la necesidad de que todas las llamadas políticas públicas y el presupuesto que se necesita, sean puestos en función de defender nuestras vidas. Bien, buenísimo Patricia. Esto fue Aten Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Aten Capital les canta a las 40,